Este es de mi grupo, es una frase que yo encontré en Costa Rica, Costa Rica es un país preciosísimo. Ellos dicen que cuando el último árbol esté muerto, cuando el último río esté envenenado, cuando el último pez esté atrapado, entonces entenderemos que el dinero no se come. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.